Toca Poncho, juega la pelota para Mora, Mora escapa contra Schiavi, ahí está el negocio, foul Foul contra Rodrigo Mora cuando primero había dejado en el camino al futbolista Schiavi y después Alvin lo tuvo que tapar también con infracción, tiro libre que le pertenece a River que meterá la pelota desde la pegada de Poncho por arriba contra el área A ese jugador hay que recuperarlo, para recuperarlo hay que poner Tracer, Tracer, recuperador de vehículos robados Cotillón Casalberto, el cotillón mayorista más grande del país, Cotillón Casalberto Un minuto y medio Poncho para el tiro libre tomando carrera para meter la pelota como si fuera un puñal contra el área de Boca Tiro libre contra el arco del Río de la Plata tomando carrera Poncho Va casi todo River contra el área de Boca, le pega a Poncho ¡Gol! 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 River, Poncho, 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 Poncho Poncho el que no se lava las manos en el arranque del partido, un tiro libre Envenenado se lo comió Orión para mi gusto Se lo metió contra el parante derecho, Poncho El Pirlo Argentino El Pirlo Argentino con el pie derecho como contra Godoy Cruz de Mendoza Engañando a todos y al propio arquero del equipo rival Poncho, sos el Pirlo Argentino Empieza River a ganarlo Gol de Poncho de tiro libre Se quiebra el monumental River 1 Minuto y medio, Poncho, Poncho, Poncho Boca 0 Marca Boca, va al piso Schiavi contra la corrida de Mora Ahí lateral que le pertenece a River con el partido que lo gana el equipo de Matías Almeida 1 a 0 con aquel gol de Poncho River le ha costado mucho llegar en el segundo tiempo Boca le manejó la iniciativa, la posesión de la pelota Boca apareció como un equipo dominante sobre todo en el primer cuarto de hora del segundo tiempo River poco y nada, arriba La tiene Treseguet La cambió a la derecha para Sánchez Quedó mano a mano con colazo Escapó Carlin La soltó al área Mora, 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 Mora Gol, 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 gol sopla fuerte, el 25, la gallina gana el superclásico, gran jugada de Sánchez, habilitación para Mora, para Rodrigo Mora, en un homenaje sublime al viejo comisario de Durazno, al querido y al noble Antonio Alzamendi, es lo tuyo Mora, decía mi maestro, es lo tuyo Antonio, es lo tuyo Mora, esquivó al arquero y rompió el arco, golazo de Mora, 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 Morita, Mora, gana River, empieza a liquidar el clásico, el uruguayo se mete en la historia, homenaje para Alzamendi, River 2, Boca 0. Uruguayo, uruguayo, por Sánchez también, pero otra vez, no, la cuestión es que Sánchez hizo todo bien, primero Trezeguet, después Sánchez le enganchó a Colasso, ya no estaba Sánchez-Vinio, para Mora hizo todo bien, definió una locura larga para que se vaya Orión de la jugada, definió fuerte de derecha, ahora sí River, un poquito de tranquilidad, un poquito de pase, había estirado atrás, en la primera adentro, gana River 2 a 0. Pelota en el área, la va a buscar, Acosta, penal para Boca, penal para Boca cuando la fue a buscar Acosta, a los muertos se los cuenta cuando están fríos, a los muertos se los cuenta cuando están fríos, penal para Boca contra el arco del Río de la Plata, y revolea otra amarilla al árbitro. Media hora le va a pegar el tanque Silva, toma mucha carrera, arco del Río de la Plata para descontar Boca, pierde el superclásico 2 a 0. Pero, todavía no da la orden el árbitro, Pablo Lunati. Se conocen de bien, y ojo, se conoce. Sí, claro, se conocen, Barovero y el tanque Silva, de sus años en Vélez Arfiel. Asegúralo, tanque, 30 minutos, esta se admite un país en sintonía. Triunfa River 2 a 0, va Boca con este penal de Santiago Silva. Ahí está el árbitro, va Silva, corrió, llegó, le pegó, ¡gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca! Potente derechazo, la pelota bajo el techo de Piola, 30. 30 minutos de la parte complementaria, Boca pierde, pero ahora pierde por 2 a 1. El tanque Silva, de tiro penal, miró el arco, y se relamió, como el hambriento que espía contra la vidriera de la rotizaría, como gira el espiero, y se le hizo agüita la Boca. ¡Vamos, Boca, ahora! ¡Vamos por la hazaña! Era el único que quedaba, hacer un gol rápidamente, cuando se venía seguramente como partido definido, o para el toque de River. Llegó este gol, este penal que le cometen a Costa, Silva lo fusila, y todavía para Boca, hay vida en 15 minutos. Rojas a Funes Mori, se viene River, atención, la tira el Pumita, coloca a centro, le quedó para 3, y esta al arco le dio de volea, está bastante solo, se viene Boca de contra. Porque rebotó en colazo, y a la mitad de la cancha, traslando la pelota a Leandro Paredes, 45 con 30, de 48, lo pierde Boca, 2 a 1. La pelota siempre en poder de Paredes, soltala, la abrió Paredes, la cambió a la derecha, la tiró para Lautaro Costa, metió un centro desesperado, al área arriba, Silva de pecho, carga de Vite, y ahí está, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Los 45 minutos! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Grítenlo bien fuerte mi país, Walter Arbiti! Alcanzó a tocar la pelota, anticipándolo a Barovero, milagro. Lo perdíamos 2 a 0, lo empatamos 2 a 2, 45 minutos, Walter Arbiti, nos gozaba el serpentario, con su lengua viperina, fuimos tapa de los diarios, casi a la par de Cristina, ni el marabú, ni el tabariz, ni el tibidabo, ni el chantecler, Boca no es el hazmerreír, ni el puterío, ni el cabaré, lo empatamos, carajo. Cuando el turno ya se acababa, en la última caricia resignada, la tarde nos regala semejante orgasmo. ¡Polvaso! 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 Es increíble, es la historia, la camiseta, lo que empató este partido, y los regalos que hizo realmente River. Es increíble el partido que empata Boca. Y lo quiere ganar, y lo quiere ganar, y lo quiere ganar con Colasso, en la mitad de la cancha, va por el círculo, al piso Colasso, porque bloquea el futbolista Poncio, lo empató Boca, corriendo de atrás. Increíble el partido que se deja empatar River, y partido que encuentra Boca. Lo encontró el partido, contra todo. Increíble lo que rotre Seguet, era para Sánchez, de ese mal tiro de Treseguet, llegó el empate de Erbiti, tardó Baro Verón salir, todos lo miraban a él, Erbiti lo durmió, a River le empatan, un partido increíble. El rey del regatón, regatón es sin ruedas. González Pires va la pelota para Funes Mori, lo tenían tomado a Funes Mori, salió Orión para quedarse con la pelota. Va saliendo el arquero de Boca, a últimos cinco segundos, lo perdía Boca, 2 a 0, lo empata 2 a 2. Terminó, terminó, terminó a Zanya, a Zanya del Monumental, a Zanya del Monumental, es Zanya, a Zanya del Monumental, a los muertos se los cuenta cuando están fríos. Boca perdía 2 a 0, y lo empató sobre el final. Festeja Boca, amigos, en el Estadio Monumental, 4.500 gritos, escuchen, 60.000 silencios, Boca voz, River 2 final, en el Estadio Monumental, una Zanya, Leto, desfilo, Leto, desfilo. Van a disfrutar, Walter, algunos dirán que festejarse el empate, puede ser un partido perdido, tres veces perdido, no una vez, tres veces, ni con el 2 a 1 se lo creían, Boca empata, un partido increíble, mil errores de Boca, lo regaló mil veces, pero por lo menos, sacó la garra, garra, yo digo, sacó la camiseta, para empatar este partido, Boca sigue festejando, mirá como se dan los juegos de River, y mirá el silencio de ese Monumental, mirá lo que es la cabecera de Boca. Impresionante allá arriba, tocando el cielo con las manos, la monada sobre la Figueroa Alcorta, remontó Boca, un 2 a 0, lo empató, y si le dan un par de minutos más, lo gana, ahí está el desahogo dentro de la cancha, empató Boca, un partido que tenía perdido, que emoción amigos, y si me muero en este instante, porque el de la zurda me traiciona, que me cremen, quiero que me cremen, permiso le pido, a Angelisi, para que mis deudos, desparraben sobre el templo de Brans, en 805, la mitad de mis cenizas, porque la otra mitad, la van a esparcir frente al mar, donde nací, principio y final de mi vida, empató Boca, un partido que tenía perdido, el malevaje extrañado, me mira sin comprender, ayer, ayer cumplí 56 años, y ahora mismo estoy teniendo una erección, sos mi mejor Viagra, Boca, sos mi mejor Viagra.